Hola familia, ¿qué tal estáis? Espero de corazón que estéis todos y todas bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo que por cierto estoy grabando con una cámara nueva, así que dejadme en los comentarios si la calidad de imagen nos parece lo suficientemente buena. Me pongo aquí porque ahora con esta cámara me puedo ver, lo cual es una ventaja. También estoy estrenando camiseta que me han mandado mis amigos de Hypro, os recomiendo su glutamina y que veáis los vídeos de la glutamina y de la proteína que tengo porque pueden ayudaros. En este vídeo vamos a ver beneficios del entrenamiento de fuerza, concretamente 13 beneficios del entrenamiento de fuerza en patologías digestivas crónicas, aunque se aplican a todo tipo de patologías crónicas. Para no andarme por las ramas metemos la intro y comenzamos. Bien, aquí estamos de nuevo. Como iba diciendo, se aplican a todo tipo de patologías crónicas, ya que cuando tenemos una patología crónica lo primero que se ve afectada es la masa muscular y la masa muscular es muy importante para la salud, ya que es la encargada de generar movimiento, de tenernos erguidos. Es la encargada de proteger el cuerpo contra traumatismos externos e impactos directos. Es muy importante tener una buena cantidad de masa muscular. Incluso la columna, si la masa muscular está debilitada en la espalda, vamos a tener problemas de columna. Así que muy importante tener una buena cantidad de masa muscular. Vamos a ver, primer punto de la importancia de la masa muscular para la salud. Revierte y previene la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Sarcopenia es la pérdida y degradación de proteína muscular, es decir, de masa muscular. Cuando el cuerpo no puede sostener, ni mantener, ni crear masa muscular, entra en un estado anabólico y se destruye masa muscular. Generalmente esto lo hace para entrar en modo supervivencia y sobrevivir. Cuando hay malnutrición, ya sea por posoperatorio, por malnutrición, por incapacidad de absorber bien los nutrientes, se empieza a destruir masa muscular para que el cuerpo empiece a conseguir alimento. El entrenamiento de fuerza va a revertir esto, ya que el entrenamiento de fuerza tiene como objetivo crear masa muscular. Personas posoperatorios, no un posoperatorio inmediato, pero si un posoperatorio se benefician. Personas de edad avanzada, personas de patología crónica, yo sin ir más lejos me beneficio de la masa muscular. Muy importante en temas de sarcopenia, especialmente a partir de los 35-40 que los niveles hormonales decaen y empieza a degradarse en masa muscular. Siguiente punto, al igual que ocurre con la masa muscular, pues pasa lo mismo con el tejido óseo, con los huesos. Previene y revierte la osteoporosis. La osteoporosis es la degradación del tejido óseo, del hueso. Así que cuando alguien me dice, alguien que no hace deporte, dice que a mí me pesan mucho los huesos, es falso. Tus huesos pesan menos que los míos, ¿vale? ¿Cómo consiguen entrenamiento de fuerza? Mejorar la calidad ósea, endurecer el esqueleto. Pues el hueso no es totalmente rígido, tiene cierta flexibilidad que lo protege contra traumatismos directos. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un cool de bíceps, el húmero, cúbito y radio experimentan una leve deformidad por el peso en sí y por la tensión muscular. El cuerpo detecta esta deformidad y para ello activa mecanismos de SGA o síndrome general de adaptación, enviando más fósforo, más vitamina D, más vitamina K2 y más calcio para reforzar el hueso allí donde hace falta. Pero esto no se aplica solamente al brazo, se aplica a la columna, se aplica a la cadera, se aplica a las articulaciones, se aplica a todo, ¿de acuerdo? Muy importante esto. Como ya he dicho, tanto en personas de edad avanzada como postoperatorio o personas con anorexia se van a ver beneficiadas, este sector principalmente. Punto número 3. Previene y revierte las desviaciones de columna. ¿Por qué? ¿Cómo? Si me han dicho que la natación, la natación no es lo mejor para desviaciones de columna. Principalmente porque la natación tiene una técnica complicada que seguramente tú no conozcas. Así que eso lo dejamos a un lado. Aparte, necesitamos hipertrofiarla con la espalda, los músculos de la espalda, los músculos erectores de la espalda como el trapecio, los lumbares, los músculos supraespinosos, los músculos dorsales, la caja torácica, todo esto, la zona escapular, el deltoides posterior. Si todo esto está fuerte, van a tener la columna en su sitio. Ahora, si estos músculos están débiles, la columna se va a deformar y va a caer hacia adelante, hacia los lados, a nivel de lordosis, a nivel de escoliosis, a nivel de cifosis. Muy importante tener una musculatura dorsal, lumbar y escapular fuerte. ¿De acuerdo? Tengo que insistir en esto porque mucha gente me viene con dolores de columna, hacen natación y empeoran. También para temas de columna, muy importante fortalecer el suelo pélvico a nivel de glúteo porque la columna reposa en la pelvis y la pelvis es rodeada por los músculos de la cadera, concretamente los glúteos. ¿De acuerdo? Bien. Número 4. Mejora la absorción y utilización de nutrientes. Esto tiene mucho que ver con los dos primeros puntos. El entrenamiento de fuerza implica que sea necesaria una síntesis de proteína, implica que el cuerpo tenga que utilizar mejor la proteína, implica que el cuerpo tenga que usar mejor los aminoácidos, implica que el cuerpo tenga que utilizar mejor los hidratos de carbono. ¿Por qué? Para generar tejido nuevo. Una vez que se ha concluido el entrenamiento de fuerza, una vez que ha terminado la sesión de entrenamiento, el cuerpo está empezando a entrar en un estado catabólico. Para evitar esto tenemos que ingerir alimentos, tenemos que ingerir nutrientes, tenemos que ingerir vitaminas, tenemos que ingerir proteínas, tenemos que ingerir minerales, tenemos que ingerir hidratos de carbono. Así que el cuerpo se va a ver obligado mediante el SGA o síndrome general de adaptación a mejorar la absorción y transporte de estos nutrientes. ¿De acuerdo? Muy importante para personas con mala absorción de nutrientes. El cuerpo no tiene necesidad de aprovechar nutrientes y no los va a aprovechar, pero si el cuerpo se ve obligado a aprovechar nutrientes, el cuerpo va a aprovechar cada nutriente que le demos. ¿De acuerdo? Bien. Mejora la composición corporal reduciendo la grasa. A más masa muscular, normalmente menos grasa. Y esto puede chocar porque yo sé que muchos estáis matando osacardio para perder grasa, pero si no tenéis masa muscular va a llegar un momento que vais a destruir masa muscular entrando en sarcopenia, como ya hemos visto en el punto anterior, es una patología grave en sí misma, y vais a conservar masa muscular. El entrenamiento de masa muscular mejora mucho la reducción de grasa. ¿Por qué? Porque la masa muscular es un tejido vivo. Yo tengo menor cantidad de grasa pesando 89 kilos que una persona de 70 kilos que hace cardio. Así de simple. ¿De acuerdo? Además, el entrenamiento de masa muscular implica un estado anabólico mucho más duradero en el tiempo, varias horas después del entrenamiento, que el entrenamiento de cardio. A menos, claro, que seáis capaces de hacer un entrenamiento de cardio de muy alta intensidad, cosa que dudo bastante, porque ahí estaríamos hablando de atletas de talla mundial. Vale. 6. Mejora el sistema inmunológico. Qué importante esto y cómo mejora el sistema inmunológico. Pues a más masa muscular, más absorción de nutrientes. Como hemos visto, a más absorción de nutrientes, mejor salud inmunológica, mejores linfocitos T. Y además, muy importante, mejora la autofagia. La autofagia es la capacidad de eliminar células defectuosas o material de desecho del organismo. Cuando acumulamos mucho material de desecho en nuestro organismo, se producen reacciones inflamatorias. Como por ejemplo, puede ser una oxidación prematura de células. Eso implica una reacción inflamatoria. Cuando la autofagia está bien activada, aparte de que es antioxidante, por lo que no va a haber reacción oxidante a nivel celular. Y en el caso de haberla, se activa la autofagia eliminando todo ese material de desecho. Esto es algo muy importante, ya que estamos viendo que el ejercicio de fuerza de la masa muscular tiene implicaciones a nivel celular muy, muy importantes. Especialmente cuando nosotros, nuestro organismo, es incapaz de eliminar de forma eficiente las células defectuosas. Así que, mediante la autofagia mejorada, mediante el entrenamiento de fuerza, vamos a conseguir una mejor salud inmunológica. Previene la pérdida de peso. Previene la pérdida de peso en casos de brote. No es que prevenga la pérdida de grasa. De hecho, la favorece, como he dicho. Pero cuando estamos en brote, vamos a perder peso muy rápido. Especialmente si no hay masa muscular. Cuando hay una buena masa muscular, la pérdida de peso tarda más en verse reducida. Así que vamos a tener un pequeño seguro contra pérdidas de peso repentinas debido a brotes. Porque vamos a tener un peso sano, vamos a tener un peso fuerte. No es lo mismo un peso muscular que un peso graso. El peso graso se pierde muy rápido. El peso muscular es más complejo porque el cuerpo no quiere deshacerse de la masa muscular porque sabe lo importante que es. Número 8. Mejora los postoperatorios. Yo me recuperé muy bien de mi postoperatorio porque yo ya entré con una buena cantidad de masa muscular. De hecho, dicho por el cirujano que me acogió, el doctor de la portilla y mi especialista, doctor Herrera, si yo llego a entrar al hospital sin masa muscular, yo no salgo. O sea, ya eso por sí solo implica una gran importancia en la masa muscular. Pero ¿cómo mejora el postoperatorio? Pues cuando hay una buena masa muscular, el cuerpo tiene memoria muscular. Recuerda lo que es la síntesis de proteínas, recuerda lo que es la absorción de nutrientes, recuerda lo que es la cicatrización de tejidos. Y además, cuando tú entras al hospital o a una operación con una buena masa muscular, tú eres una persona sana, tú eres una persona que tiene un sistema inmunológico efectivo, tú eres una persona que come sano. Todo eso implica un postoperatorio brutal. Por eso cuando vemos a las personas, a los famosos de turno que se recuperan de un parto o de un accidente muy rápido, uy, ¿cómo lo ha hecho? Pues porque es una persona que tiene una buena masa muscular y se cuida. O sea, es brutal la mejoría. Yo en dos años, o sea, antes y después, es que la noche y el día. Y solo llevo dos años y medio operado. Mejora la propia percepción. ¿Qué quiero decir con mejora la propia percepción? Que te sientes bien, te ves bien, te quieres. Y eso es muy importante porque la depresión es común en patologías crónicas. Te ves normalmente la patología crónica, ya sea digestiva o cualquier naturaleza de esta, pero bueno, nos vamos a centrar en la digestiva. Te ves cansado, te ves débil, te ves delgado, te ves cada vez con peores ánimos, más cansado. Al tener una buena masa muscular, tú te vas a sentir fuerte, tú te vas a sentir bien, tú te vas a ver bien, la ropa te va a sentar bien, tú vas a estar contento. Imagínate que tú vas al gimnasio y un día levantas 5 kilos y a la semana siguiente levantas 7. Pues ya es un progreso. Tú vas a ver que progresas en algo, que consigues algo. Y eso, a nivel psicológico, créeme que ayuda muchísimo. Yo de hecho tardé tres semanas en volver a entrenar porque yo sabía que me iba a venir muy bien el ver cada día o cada semana un disquito más en la barra. Y la verdad que os aseguro que es una ayuda espectacular a nivel psicológico el entrenamiento de fuerza, sobre todo porque te ves y te sientes bien. Es una maravilla. Número 10. Disminuye la depresión. Tal como pasaba en el punto anterior, disminuye la depresión. Tú te sientes bien, te sientes fuerte, vas cumpliendo objetivos. Y además, cuando tú te tomas en serio el entrenamiento, te tomas en serio la nutrición y eso implica que te tomas en serio a ti mismo. Eso implica que tú te vas a centrar en mejorar. O sea, cuando una persona se centra en mejorar, la depresión pasa a un segundo plano. Porque ya no estás centrado en estoy triste, ¿no? Ahora estás centrado en qué voy a entrenar mañana, qué voy a comer para mejorar. Y eso es muy importante. Tener algo en lo que concentrarte. Y el entrenamiento de fuerza ayuda a eso porque además de tener algo en lo que concentrar tus energías, en lo que concentrar tu comida, en lo que concentrar tu nutrición y tu descanso, algo que te motiva a levantarte, es algo que tú en el espejo lo estás viendo. Y eso es una maravilla, créeme. Número 11. Ayuda a tener más energía. Como he dicho antes, mejora la absorción de nutrientes. A mejor absorción de nutrientes, mejor energía. Así de simple y así de rápido es este punto. Y además, ya extendiéndolo un poquito más. A más masa muscular, más cantidad de nutrientes. La masa muscular es el recipiente. Si el recipiente es de calidad, los nutrientes que hay dentro son de calidad. Os lo aseguro. Número 12. Mejora el estado anímico. Ya no a modo continuo, pero tú sales del gimnasio después de un buen entrenamiento y dices, joder, qué bien me siento. Joder, es que me siento bien. Tú, por ejemplo, en una prensa, metes 10 o 15 kilos más o tres o cuatro repeticiones más y dices, joder, qué bien me siento. Me he superado. Y eso es una pasada. Te pones ropa, te queda bien. Hostia, de escándalo. Te pones una camiseta, el bracito te aprieta. Uuuh, esto se merece un selfie. Y eso mejora el estado anímico muchísimo. Y número 13. Disminuye la necesidad de tomar medicamentos. Previene y revierte la osteoporosis. Previene y revierte la sarcopenia. Mejora el sistema inmunológico. Disminuye la depresión. Esto implica menor cantidad de medicamentos. Yo, de hecho, a día de hoy no tengo ningún tipo de tratamiento médico y no tengo brotes desde hace más de dos años. No tengo ni diarreas ni vómitos. Si acaso alguna fatiguita cuando he comido me he pasado comiendo algo que no debía, pero nada relacionado con el Crohn. O sea, la capacidad de disminuir la dependencia de medicamentos del entrenamiento de fuerza os digo que es acojonante. ¿Por qué? Porque va a disminuir todos los factores negativos empezando aumentando la autofagia que evita que el material de desecho y las células defectuosas se acumulen. Disminuye la sarcopenia, osteoporosis, la depresión. O sea, es una maravilla. Y tú te sientes bien. Y cuando te sientes bien, créeme que a nivel psicológico la dependencia de los medicamentos no es tanta. Nada más que añadir, solo deciros que esto se aplica a...